A grabar y levando Ayer me cagaba de risa, boludo Estaban buenos, viste o no? Si, se escucha de fondo lo que hablábamos Si, boludo, te cagás la risa ¿Jugaste al Battle Royale S Golden? No, no se ni que es ¿O estás en el entretiempo del partido? No, están jugando No, pero igual la selección, viste, no Yo, Boca, si La selección lo miro, pero Aparte hay un partido medio chotongo Contra Venezuela, viste, medio Ya, ya, igual, viste No soy cero futbolero Un equipo bastante Nefasto, ¿no? Bastante chotongo El hombre cero baja, vino Oh, se me está retirando Estoy haciendo las misiones de la ADC esta No, 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 no Joder, puta, yo los mato pero no No, no, no agarra las placas, viste Recién agarré las placas, yo sé O sea, que con nada de cálculo Ahí, boludo, donde... Ahí, boludo, donde... Donde tenía puesto el cuervo este, el bultre Me puse dureza y está buen ardo Me puse dureza y está buen ardo Me pusiste, ¿qué? Uno que se llama dureza Ajá Y cuando te pegan tiro te mueves un 60% menos Y se nota Te están cagando a tiro y vos te quedás bastante estable, ¿entendés? No empezás a... Uy, me quedé sin bala Volvúnos Boludo, a veces puse un flechazo Después no va a ver en el video, amigo Pero un flechazo en toda la taca, ¿no? ¿Y este? Como se pasó con este Oh! Oh! Qué arma chota, boludo ¿Como se pasó con esta verde? Escuchando No, 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 salvo Ah, anda cagado, que... Eh, pon... Saliste justo delante, Lee Siii, me asome y me hizo percha Vale, pegué uno, uno mas Ahi esta, toma, puto Metete el helicóptero en el orto A donde mierda esta? No lo vi nunca, me recago a tirar un animal No se ni de donde No se ni de donde No, 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 no No, 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 no Metete el helicóptero en el oto Soy tan en agua, puede ser, no Cerongos Ah, me desapareció Aaaaah Que hace el trole Se nota igual el arma eh? Porque la tengo en 9 Cuando la tenes al máximo es como que... Te cambia el arma La usas mejor, sabe? Claro Posta no 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 los hostiles han destruido tu sentry gun destruido el enemigo VTOL uuuuh el enemigo VTOL vale bueno venimos no anduve tambien pero yo tampoco no creo estar ni en el podio al principio un desastre despues agarro mecha pero viste ya perdí mucho tiempo si si a ver un segundo eh si van a 5 y gana 5 partidas multijugar con cualquiera estaba jugando con la de y no me la cobro que me estas tomando por boludo o que pasa u, estaba robando